¿Qué es una fístula arteriovenosa? La fístula arteriovenosa, avechica, es una afección potencialmente grave caracterizada por una formación anormal de arteria y vena. El tratamiento para esta afección depende de la ubicación y el tamaño de la fístula. Las complicaciones asociadas con la formación de la fístula avechica incluyen la formación de coágulos de sangre y la insuficiencia cardíaca. Dentro del sistema circulatorio, la sangre fluye a través de un camino establecido que consiste en arterias, capilares y venas. Secuencialmente, la sangre, comienza su viaje en la arteria y pasa a través de un capilar antes de alcanzar su vena deseada. En presencia de fístula arteriovenosa, la sangre de un individuo salta a través del capilar y va directamente a la vena. Estos pequeños vasos normalmente sirven para suministrar sangre oxigenada a los tejidos del cuerpo, por lo tanto, cuando los capilares están privados de sangre y nutrientes, también lo son sus tejidos relacionados. La fístula arteriovenosa es una afección que puede ser congénita, lo que significa que está presente al nacer o puede adquirirse. Cuando una fístula avechica se diagnostica como una afección congénita, generalmente es más pronunciada dentro de los pulmones y se debe a la presencia de una afección secundaria, como la enfermedad de Renduosler-Bever, R.O.W.D. Las personas que se han sometido a procedimientos quirúrgicos, como un cateterismo cardíaco, pueden desarrollar una fístula avechica como complicación. La aparición de heridas punzantes profundas, como la que se produce con un disparo, también puede contribuir a la formación de fístulas avechica. Una fístula arteriovenosa también puede crearse artificialmente para fines de tratamiento, como a veces es necesario con diálisis. Las personas que desarrollan una fístula avechica en sus extremidades a menudo permanecen asintomáticas, lo que significa que no experimentan ningún síntoma. Los individuos asintomáticos generalmente no requieren tratamiento y no experimentan más complicaciones. Aquellos que desarrollan fístulas más prominentes y de mayor tamaño tienden a experimentar diversos signos y síntomas persistentes. A menudo, si la fístula se encuentra en las extremidades de una persona, puede desarrollar una hinchazón en el apéndice afectado. La piel en el área afectada también puede adoptar un tono rojizo o demostrar abultamientos venosos. Cuando se desarrolla una fístula avechica en los pulmones, los síntomas se manifiestan de manera diferente y pueden llevar a complicaciones potencialmente mortales. Las personas con una fístula arteriovenosa pulmonar pueden experimentar dificultad para respirar, hemorragias nasales frecuentes y, ocasionalmente, pueden toser sangre. Debido a la falta de oxígeno que a menudo ocurre con esta forma de fístula, una persona puede desarrollar cianosis, que es un tono azulado en la piel. Además, los individuos con una fístula arteriovenosa pulmonar también pueden tener un mayor riesgo de infecciones de la válvula cardíaca, como la estenosis de la válvula mitral. Existen varias pruebas de diagnóstico que pueden realizarse para diagnosticar una fístula arteriovenosa. Durante un examen físico, un médico escuchará el corazón del individuo para determinar si existe alguna anomalía, como un zumbido que a menudo se produce en presencia de una fístula arteriovenosa. Si se detecta un zumbido u otra anomalía, el individuo generalmente es referido para pruebas adicionales. Se pueden realizar pruebas de imagen, como una angiografía por tomografía computarizada, TC, y ecografía Doppler, para evaluar el flujo de sangre a través de las arterias del individuo y confirmar la presencia de una fístula arteriovenosa. Para muchas personas con una fístula AB chica, el tratamiento consiste en monitorear su condición para detectar cualquier cambio. Aquellos cuya fístula AB chica es grande pueden someterse a un procedimiento conocido como embolización con catéter, que consiste en la inserción de un estent, hecho de material sintético, para desviar el flujo sanguíneo alrededor de la fístula. Las fístulas arteriovenosas que no pueden tratarse, con la colocación de estent pueden requerir medidas correctivas y quirúrgicas adicionales. El abordaje quirúrgico depende totalmente de la ubicación y el tamaño de la fístula y de la salud general del individuo.